Bueno, mi querida amiga, pasemos a un tema muy triste que estuvo ocurriendo, pues, el día de ayer, me parece, o así ayer. Vamos a espectáculos y quiero mencionar que a mí lo particular, pues, sí me dio mucha tristeza esta noticia que ocurrió con uno de los conductores, pues, más queridos. Más queridos, pero bueno, vamos con Cortinilla y ahorita les explicamos que, pues, bueno, muchos de ustedes ya se enteraron. Vamos, vamos. Y bueno, les presentamos esta crónica y ahorita vamos a comentarlo. Chequen. Muere Fernando del Solar, quien habría tenido una recaída en su salud. El conductor Fernando del Solar murió a los 49 años de edad. Varios medios de comunicación dieron a conocer la información sin dar más detalles. Este jueves 30 de junio, así lo dieron a conocer distintos medios de comunicación a nivel nacional sin dar explicación al respecto. En la transmisión del matutino Venga la Alegría, programa en el que trabajó por muchos años, sus amigos y colegas señalaron que se enteraron de la noticia mediante una fuente cercana al conductor argentino, quien habría tenido una recaída en su salud. Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar. En Venga la Alegría enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos. Expresó el programa a través de su red social en Facebook. Los conductores de TV Azteca también dedicaron varios minutos del programa para emitir unas emotivas palabras, recordar algunas anécdotas y, por supuesto, expresar sus condolencias para toda la familia, que fuera el exesposo de la presentadora, Ingrid Coronado. Todavía no lo puedo creer, todavía estoy esperando a que alguien me diga que esto es una mentira. Hace un mes estaba en mi casa, estábamos en la alberca y yo lo conocí antes de que llegáramos a México. No podía hablar, agregó Patricio Borghetti con lágrimas en el rostro. Hasta el momento se desconocen la causa del deceso del conductor, pero se tiene registro de que el argentino de 49 años padeció cáncer de pulmón. Mérida, Yucatán, estuvo a punto de convertirse en el último sitio que visitara Fernando del Solar, pues tenía programada una conferencia, La Felicidad Eres Tú, en la llamada Ciudad Blanca este jueves 30 de junio. Sin embargo, por cuestiones de fuerza mayor, el argentino tuvo que reprogramar su visita para el próximo 28 de julio. A través de su página de Facebook, El Solar anunció que su visita era con motivo de la plática que daría en el auditorio de la Universidad Modelo, a beneficio de niños y jóvenes con cáncer del albergue Hogar de Los Ángeles IAP. La conferencia de Fernando del Solar en Mérida iba a contar con participación de su esposa, Ana Perro. Descanse en paz, Fernando del Solar. Pues así es, amigo, que descanse en paz, que descanse en paz. La verdad, una lamentable, pero muy, muy lamentable noticia, enterarnos de la muerte de este famosísimo. La verdad es que a mí me encantaba la chispa de Fernando del Solar. La verdad es que hasta el momento la información que se ha dado por parte de la esposa o la viuda más bien ya de Fernando es que hacía unos días había fallecido el papá de Fernando y que ese otro estuvo muy deprimido. Se nos fue, se nos fue en la depresión. Obviamente, pues, tú sabes que la mente es muy poderosa y el sistema inmunológico recibe todo lo que nosotros estamos percibiendo de los alrededores. Entonces, el sistema inmunológico de Fernando se debilitó. ¿Y qué sucedió? Pues le entró una gripa, una gripa común, una gripa normal. Pero esa gripa se le fue a los pulmones y le generó una neumonía que, pues, eso fue lo que, según palabras de la esposa, fue la causa de la muerte de este, pues, conductor y actor. Muy mal actor, por cierto. Sí, muy mal va a estar bien. La verdad es que un conductor de otro nivel, sinceramente. Y, no, o sea, como persona excelente veo los comentarios de parte de todos los amigos y la verdad es que yo no conocía a ninguna sola persona en los medios que hablara algo negativo de él. Incluso, pues, creo que hasta todo mundo estuvo hablando mal de la que fuera a su esposa anterior, Ingrid Coronado, y la verdad es que ella no, pues, no hizo ningún comentario al respecto. Y yo creo que no la debe de estar pasando tampoco nada bien. Pues, era el padre de sus dos hijos. Entonces, digo, a pesar de las cosas que suceden, que, pues, Fernando dijo que al final él fue quien le pidió que se separaran, él fue el que le pidió que se alejara. Yo creo que él no quería que vieran sus hijos el deterioro por el que iba a estar pasando. Entonces, pues, todo mundo, la verdad, en su momento juzgamos a Ingrid como si fuéramos quien. Y dijimos, qué mala mujer, lo dejó solo a la suerte. A lo mejor no, a lo mejor no fue así. Y, pues, en esta ocasión... Lo sabemos, lo estuvimos ahí. Sí, claro, y en esta ocasión, pues, nos toca a todos lamentar esta muerte. Y, amigo, hablando de muerte, es que, bárbaro, ya a veces estuvimos hablando hace un tiempo de los famosos que se van de tres en tres. Nuevamente se cumple esta teoría, porque, pues, también ya se nos fue... Ahorita hablamos de la segunda parte. ¡Ah, mira! Cerramos, dame. Sí, nada más que fue un conductor muy querido, y yo lo comentaba con Armando. Siento, le dije, como si fuera alguien de mi familia. La verdad, sentí feo, y, pues, es hora que, pues, no sé, no lo puedo creer. El que también se estuvo externando en redes sociales, pues, fue su amigo, Mauricio Mancera. Fue este mensaje que estuvo compartiendo a través de sus redes sociales. Sigo sin creerlo. Parecía que siempre ganaste estas batallas. Vete tranquilo, Fer, ya estás con tu papá. No podían estar separados. No podían estar separados. Abrazo fuerte a tu familia. Dejas un gran vacío en muchos recuerdos. Gracias por todo. Hoy no podemos decir arriba a los corazones, pero arriba seguro tendrás una gran bienvenida. Le comentó Mauricio Mancera, que, pues, bueno, de alguna manera, pues, estuvieron muy, muy conectados con el tema del programa en el cual colaboraron. ¿Venga la alegría? ¿Qué yo digo? Y hasta la fecha dices, venga la alegría, inmediatamente, ¿en quién piensas? Claro, en Fernando del Solar. Y fíjate, yo me quedé, pues, o sea, sí, sí. Hasta Raúl Osorio, mira, te cuento, eh, fue que te comentó. Claro, claro, claro. Y te digo, o sea, tú piensas en Venga la Alegría y te acuerdas de Raúl Osorio, te acuerdas de Fer del Solar, te acuerdas de Mauricio Mancera, de Ingrid Coronado. Entonces, sí, o sea, hasta de la chaparrita esta, ¿cómo se dijo la altota, no? La chaparrita esta, Tabata Jalil, o sea, te acuerdas de ellos, pero principalmente, yo creo que la cara principal... El mismo Sergio Sepúlveda. ...es Fernando, sin duda. Claro, claro. Fernando del Solar, sin duda. Y, pues, o sea, sí, es muy lamentable. Y, mira, ahí está con su amigo Pato Borghetti, que la verdad, Pato sí lo vi muy... Un patriota. Pues, muy, muy dolido, ¿eh? Sí, visiblemente muy dolido, comentó que tiempo atrás, o sea, no tenía mucho, que habían convivido allá en Cuernavaca, o en alguna de las reuniones en alguna de las casas de los dos, donde estuvieron compartiendo un asado, que jamás se imaginó, pues, nadie, yo creo, ¿no?, que esto pudiera ocurrir. Y, pues, bueno, gran polémica, o causó también respecto, bueno, ya ves que estuvo en hoy, y duró tres meses hace algún tiempo atrás, y se le preguntó precisamente acerca del tema a Andrea Legarreta, y, pues, bueno, esto fue lo que ella contestó. Vamos a ver. Precisamente hoy celebraron la vida de un grande, ¿no?, de que... Ay, sí, fue muy fuerte, muy conmovedor. Fue, sin duda, también una noticia muy mala, muy dolorosa. Es una gran pérdida, sí, creo que es un muchacho que dejó una huella muy bonita, hablando de eso, ¿no?, una huella en el público, en la gente con la que estuvo, con la que trabajó, de tener una buena actitud, de... Nos dio una enseñanza, ¿no?, a raíz de su enfermedad, cómo le dio la vuelta, y... Ahora sí que se encargó de vivir y de exprimir la vida, y de demostrar su afecto, su pasión por vivir, y es una pérdida terrible. Él nos recuerda también que al final, pues, tendríamos nosotros que hacer lo mismo, ¿no?, que disfrutar el día a día y exprimirle el sabor a la vida y el sentido. Lo trataste unos meses, ¿cierto? Sí, fue poco tiempo. Estuvimos tres meses, y desde que llegó, llegó muy entusiasta, con esa sonrisa, con esas ganas de estar, y bueno, pues, evidentemente, para nosotros, a mí me sorprendió mucho su partida. Yo le decía, Fer, piénsalo, piénsalo, a lo mejor es cuestión de que te adaptes, pero bueno, sin duda, te puedo decir que el tiempo que yo lo conocí, y de antes, ya había escuchado siempre cosas lindas de él, me marcó, y a todos, yo creo, es lo que comentábamos hoy en el comedor, nos marcó de una forma linda, porque él llegó con una muy linda actitud, sin duda. Claro, y corregime una cosa, ¿tienes amistad con Ingrid? Porque, digo, no sé si pudiste darle algún tipo de mensaje, porque al fin de cuentas es la mamá de sus hijos. No, no tengo una amistad con Ingrid, nos conocemos, yo, de hecho, la llegué a tratar un poquito más, porque con Karen, su hermana, convivíamos mucho más Eric y yo con Alex y como parejas, sin embargo, bueno, pues, no he tenido ningún acercamiento con ella en estos días. Es que justamente, tanto tú como Fer, pues, han marcado las mañanas de mucha gente, ¿no? Y en su momento en Venga la Alegría, tú con hoy, y sin duda, eso yo creo que en su momento también... No se pierdan, entérate, porque yo ya quiero escuchar la opinión de mi querido Armando Bochinche, para que nos dé su comentario filoso, pero bueno, a pesar de todo esto, pues, una pérdida muy grande, que a pesar de que sabíamos que estaba enfermo, le diagnosticaron, según comentaban ellos, o la gente que sabe, pocos meses de vida cuando dijeron que tenía cáncer, y logró vivir nueve años más. Entonces, pues bueno, el más sentido pésame a su familia, aunque no nos estén viendo, pero sí, es una muerte muy, por lo menos que yo siento muy cercana, no lo sé, pero sí lo siento muy... Sí, pues sí, es que imagínate, fueron muchos años, muchos años de verlo en televisión, en diferentes programas, conductor de la academia, conductor de La Vida es una canción, conductor en Venga la Alegría, e incluso participó en algunas actuaciones en novelas, y en algunos, los que callamos las mujeres y esas cosas, entonces... Sí, o sea, realmente era una persona que llenaba la pantalla con solamente aparecer, entonces no necesitaba decir una sola palabra para transmitir, ¿no?, esa alegría que él siempre tenía encima, y que a pesar, amigo, de que se lo estuviera comiendo la enfermedad por dentro, él seguía, pues, demostrando una actitud muy positiva, y ¿sabes una cosa? Yo creo que eso fue lo que lo ayudó a vivir tantos años con esa enfermedad, o sea, realmente se dice, porque es lo que comentó la esposa, él venció a la enfermedad, la venció, y al final terminó falleciendo por otras causas, que también, o sea, son muy tristes, ¿no?, la pérdida de su padre, y, pues, posteriormente, pues, él dijo, patitas, ¿pa' qué las quiero?, y, pues, también arrancó con él, y, pues, Dios los tenga, Dios los tenga en su gloria. Así es, porque se vio muy posiblemente súper triste, su gran amigo del alma, Rodrigo Cachero, que tuvo compartido en sus redes sociales el sentimiento que le causó, pues, esta pérdida en este siguiente mensaje. Veamos. Bueno, hace 25 años conocí a Fer del Solar, mi compañero de banca, y, pues, desde el primer día nos hicimos muy buenos amigos, pero amigos en serio. Fue a mi primera boda, viajamos juntos, fui a su boda con Ingrid, seguimos una amistad cercana, vio crecer a mi hijo, yo a Luciano y a Paolo, fuimos muchas veces a platicar, a convivir, luego vino lo de su enfermedad, estuve en su primer coma, en su segundo, resistió, luchó, estaba ya muy cansado, y sin entender muchas cosas de la vida, al igual que yo. Hace muy poquito, presenté mi libro. Son cosas que no se entienden, amigo. Sí, son cosas que no se entienden, y, pues, que al final no tenemos por qué entender, porque, pues, viene, sin duda alguna, es la voluntad de Dios, y lo único que nos queda es aceptar. Entonces, tampoco resignarnos, porque la palabra resignarte es muy fea, más bien es aprender a vivir, aprender a, o reaprender a vivir, porque, pues, es complicado. Pero sí, son cosas que nosotros no podemos controlar, y, pues, solo Dios sabe por qué no. Él pinta la rayita y dice hasta aquí, y, pues, hasta aquí. Y, pues, como dice él, arriba a los corazones. ¿Y qué te parece si le damos un aplauso? Hasta allá está el cielo nuestro querido Armando del Solar, que lo sentimos muy cercano, y que, pues, está descansando, y que, pues, bueno, esperemos que ya esté en un lugar mucho mejor, y lo vamos a recordar, porque, pues, bueno, el legado que dejó fue muy, muy grande, y una muerte que pesa, que pesa mucho, y, como decías tú, pues, bueno, ni una sola persona puede hablar mal de, pues, por lo menos del trabajo de él, y de lo que estuvo mostrando. Entonces, a mí, pues, bueno, sí me causó mucha sorpresa, a pesar de que ya se sabía. Descanse en paz. Sí, así es, así es. Descanse en paz, y, pues, un abrazo muy fuerte a la familia, y a todos sus amigos. Ojalá que estas noticias, pues, no fueran tan comunes, tan frecuentes, amigo, pero, pues, así es esto. De tres en tres, amigo, ¿cómo ves?